En todos los cambios hay temor, ¿cierto? Yo creo que todos en esta situación nueva que estamos viviendo hemos sentido temor. Eso sería una mentira decir que no. Pero el temor nos lleva a pensar, a reinventarnos y a pensar diferente. Ese temor que existe en nuestro microempresario, en nuestro tendero, en el bodeguero, en esa persona que tiene su negocio y que le cerraron sus puertas y que está en proceso de reinvención, hemos encontrado que esos negocios de las cosas más especiales que tienen es que son unidades productivas de negocio que pertenecen a una familia. Y eso es importantísimo porque todos los miembros de la familia cumplen un papel fundamental. Entonces, si la mamá está en la caja y el papá está en producción, también de pronto los hijos están ayudando a promocionar. Todos tienen un papel diferente, todos están involucrados. Entonces, en este proceso hemos encontrado que las nuevas, las generaciones más jóvenes, que también están más familiarizadas con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con WhatsApp, con TikTok, bueno, con todas estas redes sociales, han sido una parte esencial en ese acompañar a sus papás o a sus abuelos en incluir su negocio en este mundo de las redes sociales, en este mundo digital. Entonces, cuando hacemos la asesoría, cuando mi banco se sienta con una familia a asesorarlo, acompañarlo para esta inclusión digital, le decimos, pero no lo hagamos solo, por favor, traiga a su esposo o traiga a su esposa, traiga a sus hijos, traiga a su sobrino, traiga a las personas que ayudan en su negocio, porque todos son parte fundamental de que este proceso sea fácil, de que sea un proceso amable, de que sea fácil, de que pierdan su miedo y que se pueda reinventar rápidamente haciendo una inclusión digital. Y eso es una inclusión digital responsable y que nada, aumentan sus ventas y fortalezca sus negocios. Entonces, esto vendría a ser como que una oportunidad para que los hijos puedan acercarse a los negocios de los papás y de esa forma, tal vez fortalecerlo. Sin duda, es el momento de que los jóvenes también se involucren, ¿no? Como les decía, los negocios son, esas unidades productivas de negocio son de la familia y todos tienen que estar involucrados, no importa la edad, no importa chicos, grandes, viejos, todos tienen que estar involucrados. Cada cual tiene unas diferentes, tiene diferentes ventajas, tiene diferentes habilidades. Entonces, cada cual tiene que identificar cuáles son esos talentos que tienen y a partir de esos talentos, ponerlos en pro del negocio, de esa unidad productiva de negocio, de ese negocio familiar para fortalecer y que todos se vean beneficiados. Ahora, por rubro de negocio, ¿cuáles son los que han tenido mayor dinamismo en esta etapa? Bueno, todo lo que es comercio, ¿no? Realmente todo lo que nosotros entregamos, todo lo que conocemos por comidas, las comidas tienen una alta rotación, todo lo que son negocios, todo lo que es comercialización, los textiles también tienen una, una, el tema de ropa. Oye, si hoy en día uno se ve, se entra a Facebook y entra en Marketplace, yo creo que hoy en día encuentran uno de todo. Si uno sigue ciertas cuentas de Instagram, los microempresarios tienen una, una maravillosa capacidad de reinvención y de adaptarse a la nueva realidad. Nosotros sabemos un poco un tema de naturaleza, las, 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 las especies que sobreviven estas crisis no son las más fuertes, son las que más rápido se adaptan y eso también nos pasa a los seres humanos. En estos momentos de crisis y de dificultad son los más rápidos, los que más rápido salen de estos son los que más rápido tienen esa capacidad de adaptación, de reinvención. Entonces, efectivamente, los diferentes rubros en diferente manera han inventado nuevas formas de vender, nuevas maneras de promocionarse, nuevas maneras de, 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 de cobrar, digamos, de, de hacer cobro de dinero. Todos están con la misma dinámica y eso ha sido lo interesante. No es un sector, no es una ciudad, ni siquiera es un país. Somos todos, todos estamos involucrados en este proceso de, de reinvención, de reactivación y de responsabilidad realmente de todos. Gracias. Gracias.